¡Vamos hacia otro lugar más interesante! Algo que sucedió el miércoles cuando, al final, justo en los últimos segundos, cuando Alberto Fernández abrió una nueva sesión legislativa, la última en esta presidencia, y en los últimos segundos, en los últimos instantes, sucedió esto. Les pido me permitan contarles esta historia. Hoy nos acompaña Belén. Ella tiene 35 años. Gracias, Belén, por estar aquí. Belén fue víctima de violencia de género, y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea. No da para reírse. Eso es lo que sucedió en el cierre, el otro día, que realmente me pareció... Bueno, ya vamos a analizar el discurso en lo político, pero me pareció que a veces lo aberrante, ¿no? Lo aberrante, realmente, de la política argentina. Estaban hablando de... El presidente estaba hablando de Belén Sepúlveda, que trabaja en la cooperativa Auge de la Plata. Como él contó, tiene 35 años, madre soltera, y fue víctima de género, y tiene tres hijos. Y estaba contando de varias personas con todo lo que es salir adelante, mediante la ayuda del Estado y también mediante lo que es la fuerza interior de cada uno. En ese momento hubo bucheos, ¿no? Porque por cómo venía, ¿no? Obviamente, por cómo venía hubo bucheos, y hasta chistes, que el presidente tuvo que decir eso. Realmente uno siempre cree que no se puede llegar a tanto, pero siempre se llega un poco más. Bueno, estamos comunicados. Vamos a charlar con ella, con Belén Sepúlveda, que es la protagonista de esta historia, para hablar de esto y para hablar de cómo es su trabajo en la cooperativa y cómo la ayudó también. Belén, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día. Buen día, Nahuel. Buen día, Tomás. Buen día. ¿Te escuchas, Mirel? Te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo. Así que te agradecemos estos minutos en principio. Belén, primero te quería preguntar, recién escuchamos ahí ese momento cuando el presidente te nombró. Vos, en el recinto, en el momento, por ahí, con el calor de lo que estaba pasando, que te estaban nombrando, vos, ¿vos llegaste a escuchar en ese momento los sabucheos y algunos chistes que se hicieron o te enteraste después? No, no, me enteré en el momento. Me enteré en el momento que fue en el momento que yo me puse nerviosa porque no entendía por qué lo estaban haciendo. Pero sí, sí, me dijeron todo en ese momento. Y, bueno, la pregunta, obviamente, es, bueno, si te sorprendió y cómo lo tomaste, ¿no? Sí, sorprendida sí me tomó porque el señor presidente estaba contando mi historia. Me emocioné por lo que él me estaba, cómo él me estaba contando. Y después, no, me bloqueé. Cuando pasó el educheo y todas las cosas que estaban diciendo, es como que me bloqueé y no lo entendía. No lo entendía en ese momento, que es lo que estaba pasando. Sí. Obviamente que el presidente te eligió a vos porque, bueno, imagino, no sé bien cómo fue la elección, pero en realidad se estaba hablando, se estaba hablando él lo que quería exponer y yo creo que vos lo mismo, es de mucha gente, ¿no? Que está en la misma situación y lo que se quería exponer es eso, ¿no? Todas las belenes, si se puede decir, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Sí, fue así. ¿Cuánto no? Sí, cuando... Sí. No, decime, decime. No, 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 contanos entonces tú lo que quieras y lo que puedas, de qué te llevó a trabajar en la cooperativa y, bueno, lo que quieras y lo que puedas de lo que contó el presidente, de que vos fuiste víctima de género, ¿no? Como muchísimas mujeres en la Argentina, lamentablemente como muchísimas. Sí, exactamente. Sí, fue así como lo contó él. Yo hace nueve años atrás sufrí violencia de género por mis hijos, por el padre de mis hijos más grandes. Mucha violencia, pero la que te imagines, verbal, psicológicamente, económicamente. Fueron unos años que yo lo aguanté pensando que él iba a cambiar en su momento. Y yo, como él me prometía, yo voy a cambiar, no sé por qué lo hice. Y de ese cambio nunca llegó. Hasta que un día él me pegó mal, que fue para la fiesta, me acuerdo, fue por diciembre. Me pega mal, que me acuerdo de la trompada, que me acuerdo que yo estaba en el piso. Y que vino la nena, era chiquita Ainara, y me dice, mami, vamos, no, porque acá te tengo miedo, me dijo. Y ahí como que me hizo un crédito y dije, no, me voy a tener que ir porque a cualquier momento me mata. Y así fue, así fue que me fui de la casa, me tuve que ir yo porque yo vivía atrás de la casa de mi suegra. Y la mamá de él me dijo, Belén, te tenés que ir vos porque él es mi hijo. Así que me fui, me acuerdo que me fui a la casa de una hermana, después de una amiga, y así estaba dando vueltas. Hasta que después se me dio la oportunidad de venir al barrio, al barrio Cristo Rey, y me vine para acá. Y acá estuve, y bueno, cuando llegué acá, como lo digo, llegué, me puse a llorar, me puse mal, porque yo en su momento tenía todo, después no tenía nada. Vengo a una casillita dos por dos, piso de tierra, no tenía baño, me encontraba sola. Era un barrio que recién, recién estaba empezando, no había, no había muy buena luz, no había, no había agua, no había nada. No había nada, era como que vine a la nada. Y dije, bueno, listo, ya está, estoy acá y es para salir adelante. Y así fue, con ayuda de amigos, de mis hermanas, y nada. Y yo también mentalizarme que tenía que salir adelante. Y así fue, salí adelante, empecé a trabajar de todo un poco, hasta que al frente de mi casa hay un comedor del barrio, y yo estaba saliendo a buscar a mis hijos a la escuela, y no encuentro a Torosa Paz. Y ahí es donde yo me animé a hablar, porque estaba mal económicamente, y digo, bueno, ya está, había oportunidad. Y así surgió todo lo de la cooperativa. El tiempo vino la cooperativa al barrio, y ahí me convocaron para trabajar. Belén, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Tomás, bien. Bueno, un gusto hablar con vos. Le dieron, ganaron muchas nomás, yo también fui incluida, el tema de mi pieza. Por ejemplo, yo vivo en Casilla, pude hacerme mi pieza de material, la pieza mía, la de los nenes, que me faltan poner las chapas, nada más. Fueron un montón de mamás, así como yo, beneficiarías a eso, a tener algo de material, o a avanzar en la casa, o a cambiar todo el techo. Esos beneficios nos dio lo de mi pieza. Y después, bueno, el tema de la luz. Acá la luz son todas las casas muy precarias, casas que sí, casas que no, porque hay algunas casas que son de materiales, y otras casas que son de madera. Y la cooperativa lo que está haciendo es darle ese beneficio, a cambiarte todos los cables de luz viejos que tenés, a ponerte una enchufa, a ponerte un tome, un toma, a ponerte un protector, a ponerte térmicas, a darte todos esos beneficios. Y después el tema del agua, no, el agua es, tenemos dos tanques que abarca, a ponerte que somos 300, 400 personas, acá, que son dos tanques de agua, que es de uso. Las calles son malas, porque es todo de tierra, así que la escuela, por ejemplo, que tenemos acá, que está en 170 y 43, saben que los nenes del barrio Cristo Rey no van porque es obarro, que nos complica llevar a los nenes a la escuela, por ejemplo. Belén, por último y agradeciéndote, vos ahí contaste que vos, tu trabajo en la cooperativa es ayudar al oficial de electricidad, digamos, tareas de lo que se podría llamar una electricista. También es algo que puede rozar la violencia de género, porque es algo que siempre lo hicieron los hombres, ¿no? Y son trabajos que no se las dejan dar a las mujeres. ¿Cómo lo vivís ese trabajo? ¿Te gusta? ¿Ves también esta idea de...? Sí. Sí, no, mirá, nosotras somos cinco mujeres en la cooperativa. Ah, mira. Gracias a Dios, nuestros compañeros, por ejemplo, mi oficial que me tocó, que el chino le va dando un beso grande, él me recibió con la mejor, mirá, que yo le dije, mirá, chino, que me cuesta un poco, me voy a acostar. Belu, vos tranquilizate, vos andá mirándome, me tenés que alcanzar las cosas, cuando te sientas preparada, te largás. Y hoy en día yo sé poner un toma, se ponen unas llaves, se ponen las luces, le tengo respeto igual a la electricidad. No me animo a tanto, pero a esas cosas que yo no sabía, la aprendí gracias al chino. Y yo antes de entrar a la cooperativa, estaba trabajando con mi vecino de ayudante de albañín. Claro, ah, mirá. Después, una vez, a mí se me voló el techo de mi casa con una tormenta, llamo a un amigo, pero mi amigo tan grandote no podía subir al techo de mi casa, porque mi casa en ese momento era dos por dos, era una casillita. Y me dice, Belu, vos subite arriba que yo te voy enseñando a pegar membrana. Me enseñó a pegar membrana y después yo a mi vecino, para hacerme una changa. Mirá que yo sé pegar membrana si necesitas, y así me llamaban. Después trabajé en las quintas, tengo quintas cerca de acá de mi casa, lavaderos de auto, de lo que te imagines. Así que para mí existe la igualdad, ¿viste?, del hombre y la mujer. Yo me siento capacitada a hacer un trabajo de hombre. Muy bien, me encanta, me encanta realmente. Belén, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Bueno, gracias, chico, por llamarme, y nada, gracias por las palabras que me dicen. Por favor. Abrazo grande, que estés bien. Bueno, gracias. 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 Gracias.